Hola, hoy en Retrologando vamos a recordar una obra, en mi opinión, magna dentro del ámbito del cómic y me refiero a la colaboración de Leo Mallet y Jacques Tardí en su personaje Néstor Burma. Leo Mallet es un novelista francés, ha cultivado más géneros pero muy conocido por el género negro, nació en Montpellier en 1909, falleció en Paris en 1916 y creo que es una obra muy importante pero lo más destacado son una serie de novelas de género negro, policiaco, protagonizadas por Néstor Burma, divididas en dos grupos, por lo menos en su línea editorial del momento. En total hay quien dice que son 30 novelas y 5 relatos, 32 novelas y 5 relatos, 28 novelas y 5 relatos, no lo sé. En español, yo nada más que conozco traducidas, Cayo de la estación 120, que es la primera cronológicamente del personaje de Néstor Burma, según la redacción del autor, Niebla en el puente de Tolviac, considerada la mejor novela del personaje Néstor Burma, y Ratas de Montsouris, que es otra novela del mismo. Y aquí ya vemos el dibujo de Jack Tardy con el personaje de Burma, que en los otros dos no aparece. La cuestión que en los 80, en los mediados de los 80, finales quizás, pues Jack Tardy empieza a colaborar con Leo Males. Por un lado tenemos las novelas, las portadas, porque ya digo que en la serie de novelas de Néstor Burma, protagonizadas por Néstor Burma, están divididas en dos ciclos. La primera son novelas que no tienen ningún subtítulo genérico ni nada, que son Néstor Burma, que son 13, y después viene una serie, también protagonizada igualmente por Néstor Burma, que el autor, su título, puso un título genérico, son 15 novelas, Les Nouveaux Misteres de Paris, es decir, Los Nuevos Misterios de Paris, un poco siguiendo, o en homenaje a Paul Sué, Los Misterios de Paris, y tal, y pensaba hacer 20 novelas, en total son más, pues son 13 y 15, son 28, pero es que hay quien dice que son 32, tal y cual. En cualquier caso, estas 13 de Néstor Burma y estas 15 de Los Nuevos Misterios de Paris, la versión que yo conozco, las portadas, las ha hecho Tardy, no en las primeras ediciones, sino en otras posteriores. En cualquier caso, entre ambos se establece una buena química, le gusta a uno lo que escribe el otro y al otro lo que dibuja el uno, y deciden adaptar al cómic una novela, la que hemos enseñado como su obra maestra, Niebla en el puente de Tolvia, que aquí en España conocimos, pues prácticamente en el mismo momento que salió en Francia, a través de la revista Cairo. Niebla en el puente de Tolvia, que es la primera novela que se adapta, pero sería la segunda en orden cronológico. Aquí tengo este integral de Néstor Burma, que es de reciente factura, publicado por Norma, que vienen las cuatro novelas adaptadas por Tardy de Leo Mallet, o Mallet, y aquí vemos la portada de Niebla en el puente de Tolvia. Estamos en el París de los años que podía ser de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, de la posguerra del cataclismo de la Guerra Mundial, de la Segunda, y hay este detective, Néstor Burma, que está en París, pues bueno, entonces recibe una carta, donde se implica en un caso donde aparece una gitana, donde aparece una serie de elementos, hay un supuesto loco que va andando por el puente, que después resulta muerto, acuchillado, que resulta ser un inspector de policía. Esta es la premisa del inicio de la novela, no voy a contar todas las tramas, porque entonces ya no haría falta. En este excelente integral, pues lo podemos leer y conocer bien las cuatro novelas, las cuatro novelas gráficas, en este caso, pero vamos iniciando algunas de las premisas de las distintas novelas, y por ende, de los cómics. Como digo, Néstor Burma está pues deambulando por París, y lo implican en un caso de estos que aparece, que no es el inspector, es otro personaje que aparece muerto en el puente de Tolbiac, y que han dejado una nota para que llamen a Burma, en caso de que en su casa encuentran que si les sucede algo, llamen a Burma. Esto sirve para, por un lado, desarrollar el caso policíaco, que es donde se implica el otro inspector que va con mirada alocada cruzando el puente y también se lo cargan, porque lo conecta con el pasado del propio Burma, de 1927, una cosa así, en el que él era un militante y un convencido anarquista. Él está en un grupo anarquista donde van pensando una serie de cuestiones. No necesariamente violento, de hecho, Burma es de los que se opone a la violencia con cierta reserva, pero él pertenece a este grupo. Y el individuo este que ha aparecido muerto, que era un trapero, un señor que tiene una casa, una casucha, y vendía en un poblado, y vendía pues las cosas que iba encontrando. Pues este individuo era uno de los del grupo anarquista. Esto, entonces, él lo reconoce, no lo reconoce con esta pinta, lo ve muy envejecido y va repasando algunos pasajes de su pretérito propio. Entonces lleva la línea de la novela, es conducirnos para ver aquellos anarquistas de cierto tiempo qué es lo que han llegado a ser hoy, cómo la sociedad en las circunstancias los han ido haciendo evolucionar hasta el presente. Es una cuestión muy curiosa de plantear porque además está muy bien hecho, tanto en la novela como en el cómic, porque la novela ya digo que está perfectísimamente planteado y en el cómic está... Hay que decir una cosa respecto a estos cómics, a mí me parece que son unas adaptaciones magníficas, porque yo no sé hasta qué punto Leo Maletti intervino en los guiones o los hizo el propio tardí, pero lo que es la cuestión, o sea, uno coge la novela de Niebla del puente de Torbián y no necesita, o sea, la lee y se va al cómic. Y no necesita ningún tipo de apoyo, o sea, ve que es la traslación perfecta de una gramática a otra, de la gramática literaria a la gramática visual literaria del cómic. O sea, los personajes, hay alguno menos, pero bueno, tampoco es muy relevante, las situaciones, los ambientes, los lugares por los que va transcurriendo, es que es una maravilla. En todos los cómics, los cuatro que compone este integral, me refiero, porque después hay otros que hablaremos cuando llegue su momento. Aquí también hay la implicación de unos gitanos, una gitana que le ayuda, que tiene una relación con el propio Burma y su primo Salvador, que es uno de estos que mantiene la idiosincrasia de los gitanos hasta el límite, donde no se puede estar con un payo, donde no se puede ser pecaminosa, pero que no se puede ser promiscua ni nada. Y esto conlleva el descubrimiento, por un lado, de toda la trama en la que ha muerto aquel antiguo anarquista, porque ha muerto. Y aquí aparece, bueno, y el desenlace con la gitana, que ya no sale en ningún caso más. Pero aquí aparece también otro personaje muy importante, que es el comisario Florimón Farrux. Florimón Farrux es un policía gordo, que siempre va con un abrigo, con un propio Burma. Porque, por un lado, le ayuda e incluso cree en las cosas cuando Burma dice esto sí, ha pasado tal cosa, pues le hace caso. Pero, por otro lado, pues no consiente las interferencias del propio Burma, cree con razón, en general, que oculta información, que no le dice todo lo que sabe, que a veces incluso los despista de forma intencionada, y bueno, pues lleva esta relación, que se irá desarrollando a lo largo de toda la trayectoria del propio Burma. El segundo cómic, que es el más extenso, de largo, es Calle de la Estación 120, que también hemos visto la novela, que es esta de aquí. Aquí tenemos las dos. La tercera novela no está hecha en cómic, la tercera que tengo yo, esta de la que sale, curiosamente, de la portada de Tardí, Las ratas de Monsurís. Aquí aparece el Burma de Tardí, pero esta no está adaptada. Calle de la Estación 120, en este integral, viene a ocupar toda esta sección del centro. Esto es Niebla en el puente de Tolbiac, esto es Calle de la Estación y estas son las dos siguientes que ahora veremos. Esto se publica por entrega en la revista, lógicamente, después se reúnen álbum, pero esta es quizás a mí también una de las novelas que más me gusta, y por novela me refiero a las dos, tanto a la literaria como a la gráfica, porque de pronto, esta novela, más incluso que Niebla en el puente de Tolbiac, sucede en dos momentos de la historia. Por un lado, en la Segunda Guerra Mundial, cuando al propio Néstor Burma lo encierran en un estalag, en un campo de concentración, y por otro, en los años sucesivos, en los años posteriores, donde sucede el caso policíaco de rigor. Tenemos a Néstor Burma en el estalag, este en el campo de concentración, que aquí vemos en la primera página donde está el campo de concentración. De pronto está allí y aparece un nuevo preso, está allí en la oficina recogiendo, apuntando a los que van ingresando, y aparece este señor de la barba con una cicatriz en la cara, cuyo nombre no recuerda él mismo, pero ni su nombre ni nada. ¿Cómo es tu nombre? No lo sé. ¿Y la documentación perdida? Quizás no lo sé. ¿Tienes amigos? No lo sé. Y le llaman el glóbulo. Es un hombre que ha perdido la memoria y que se encontraron, le cuenta a otro preso, un tal Beber, que asiste al momento en que encuentran a este glóbulo. Resulta que están en un bosque, están enfrentándose a los alemanes, y de pronto aparece este señor, arrastrándose, con las piernas, la parte de abajo y los pies quemados, sangrando por la cara, y con una camisa. ¿Y qué ha olvidado todo lo que...? Pues todo. Ha tenido una amnesia tremenda. Bueno, en el campo de concentración, Néstor Burma se encuentra un médico, al doctor Giver Dorciers, que era alguien al que en la vida civil Néstor Burma, o sea, no en la Segunda Guerra Mundial, como policía, que lo había sido como detectivo y como investigador privado, había ayudado en un caso, con un chantaje a su hermana. Y Néstor Burma le pide que lo enchufe allí, pero bueno, no le hace ni caso. El glóbulo va por allí, hasta que el glóbulo una noche, Beber, ha perdido los dedos, ha perdido tres dedos allí en el campo de concentración, porque se le hielan, una situación, podemos suponer, la situación del campo de concentración, yo estoy sintetizando, para ir al caso policíaco. No, porque voy a contar el arranque, pero la situación, el campo de concentración de opresión, de frío, de condiciones infrahumanas, y este Beber, que reaparecerá, como un ladrón que está atracando un piso, concretamente el piso de Burma, y después la ayuda, a partir de que Burma lo pilla, pues están allí en el campo de concentración y el glóbulo, de pronto, llama a Burma, y le dice, calle de la estación 120, y se muere. Y él le pregunta, ¿en París? Bueno, y le coge las huellas dastilales y se las imprime en un papel. A Burma lo liberan, tal, bueno, ya puede ir a París. En una estación de pueblo, de pronto, él está en el tren con todos los militares liberados que van allí, que van para Francia, y ven a una chica estupenda, que es esta, que recuerda mucho a una actriz de cine, es como una copia de una actriz de cine, y de pronto, ve a Bob. Néstor Burma ve a Bob, que es su ayudante, es su socio, en la agencia de detectives. Bob lo ve, Burma, y va corriendo algo extraño, y entonces se sube al tren, y de pronto, ¡pam!, recibe un tiro, calle de la estación 120. Cae del tren, Néstor Burma se salta del tren, se lo encuentra muerto con una serie de balazos, y se encuentra la chica hasta tan guapa con una pistola. A partir de aquí, Néstor Burma, por un lado, va descubriendo toda la historia del glóbulo, que ya conocimos en el campo de concentración, todo lo que ha pasado con Bob, con esta chica, que esta chica parece muy implicada, pero al final no es la responsable, y aparece otro de los personajes, que ya no desaparece de la serie, que es Marco Bet, que es un periodista de un periódico llamado El Crepúsculo, y que Burma le dice que la acompañe, y que le ayude, y así, pues ganará el Pulitzer, le promete Burma. Van recorriendo el tiempo, Burma va teniendo una serie de sueños, donde encuentra al glóbulo lesionado, identifica quién es el glóbulo, y también tiene sueños con él, en fin, se encuentra esto que ha dicho el beber, que está atracando su casa, pensando que no hay nadie, en fin, aparece contra una serie de personas, el policía este de antes que hablamos del inspector Farrux, vuelve a aparecer, y al final, pues en un golpe bastante teatral, vamos a buscar el momento, pues descubre, reúne a todos los sospechosos, Néstor Burma, y a la manera de Agatha Christie, mira, aquí tenemos, donde están todos, todos reuniditos, para exponer la solución del caso. Es una novela muy, muy interesante, llena de matices, llena de contenido, igual que el original literario. A mí me parece que es muy interesante, y que por eso, pues bueno, es que es una novela que no está haciendo un retrato parcial, si quiere, de todos los contubernios, de los chanchullos y de las situaciones que se dan, beneficiándose de la situación bélica y de ocupación y todo esto, para trasladarlos también, como siempre, un interesantísimo caso criminal. Como muy interesante, es Reyerta en la Feria, que es el tercer álbum que incluye en este integral, Reyerta en la Feria. En este caso, como voy a hacer lo mismo que he hecho con los dos anteriores, porque es que no es cuestión de contar toda la historia, pero un poco sí dar ciertas claves del inicio, del arranque. Aquí ya nos olvidamos más de... También hay cierta presencia de algo de lo pasado, pero no con tantísima influencia y con tantísima trascendencia, como en Niebla en el puente de Torbiac, y sobre todo en Calle de la Estación 120. En este caso, pues Néstor Burma va andando por una feria, ha puesto una feria allí en un pueblo, en un descampado, tal y igual, donde hay varias atracciones. Y ve una chica que pasa, le llama la atención y se pone a seguirla. Y ella va yendo, una atracción y otra, y él va detrás. Y Néstor se monta a una especie de montaña rusa, una montaña rusa, pero muy rápida, que a él le impone mucho, al propio Néstor Burma, pero la sigue. Y en el momento que está en el punto más alto de la montaña rusa, un tío lo intenta tirar. Lo coge y lo intenta tirar de allí. Él se defiende y se cae el agresor. Cuando llegan abajo, lo está esperando la policía, claro, han parado todo aquello, el tío se ha dejado media cara en el viaje. Y entonces él busca a la chica esta a ver qué ha pasado. Descubre, porque piensa que han ido a atentar contra ella, y descubre que un tiempo anterior, no recuerdo si un año o tres años, poco antes, en esa misma atracción sucedió lo mismo con una chica. Estaba ya montada en el carrito del cochecito de la montaña rusa, y por detrás vino alguien, ¡pop!, y la tiró de allí. En el momento que estaba arriba. Consecuencia de lo cual se ha quedado inválida, se ha quedado que no se puede mover y está fastidiada en su casa, siempre con su madre, viendo películas, en un super 8, digamos, de cuando ella no estaba lisiada. De cuando ella era normal ir recreando lo guapa que era lo divertida, que era lo bien que estaba. Entonces, él va descubriendo, Néstor Burma, va descubriendo, con intervención de Cobet, el periodista, y sobre todo, como siempre, del comisario Farouks, y junto a su secretaria Elén, que ya la conocemos de otras cosas, pero aquí ella empieza a cobrar más protagonismo, pues todo lo que ha ido transcurriendo. Aquí tenemos la feria, él va yendo por la feria, los carricoches, los coches de choque, que la chica es a la que sigue, le da golpes queriendo, y llegamos a la montaña rusa, y a la pelea, que decía. Pum, 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 y entonces, nada, oh, se cae, y entonces ya empieza el caso. Mira, fíjate, hay una serie de coincidencias, hay también algún, a él le vienen y le dan una paliza al Néstor Burma, a unos jovencitos, le ayuda un forzudo de allí de la feria, y resulta que es que hay una serie de asuntos en la mano, que no vamos a entrar, porque tampoco vamos a detallar. Como siempre, hay un sueño bastante, bastante curioso, bastante surrealista. Y bueno, vamos a la última, que vuelo a muerto, o que, esta es la secretaria Elén, la secretaria del propio Burma, y aquí también intervendrán, como siempre, el vuelo de Cobet, el periodista, y de Farouk, el comisario de policía. Esta situación, Elén es muy protagonista, porque en la agencia de detectives aparece un tal Nicholson, que es este señor que aparece por aquí, que dice ser un cómico amigo del padre de Elén, de la secretaria, que aquí vemos que le da una foto, y es un actor, es un actor que hace espectáculos por acá para allá, y que por una serie de razones necesita un dinero, dinero que dice que devolverá al cabo de una semana, de poco tiempo, pero necesita una cantidad de dinero, y ella decide dárselo. Burma le dice que no, que lo que va a hacer es que para eso que se lo dé a él, que eso va a ser tirado a la basura, porque este señor dice que es amigo de su padre, pero ni saben quién es, ni nada de nada. Pero ella aún así persiste, coge el dinero y él decide acompañarla. Y cuando van a llevarle el dinero, el señor este, el tal Nicholson, no aparece. Yo creo que es raro, tanta urgencia que él tenía. Van a buscarlo a su apartamento, y rastrean, y ha desaparecido el mapa. A todo esto hay un asunto de otro personaje, con su padre, que tiene vinculación con lo que hemos dicho, aunque aparentemente no tenga nada que ver, y bueno, aquí no hay nada del pasado, más allá que ese personaje de ese padre que he referido, que son estos que aparecen aquí. Vamos a buscar al padre y al hijo. Estos son el padre y el hijo, estos que aparecen aquí. Y bueno, y esta señora que ríe, es una testigo que será la clave del asunto. Que ya no vamos a decir más, porque tampoco, ya digo, quiero adelantar más de lo que he debido. Estas son las cuatro novelas de Leo, escritas por Leo Mález, tiempo atrás, y que tardí a partir de 1982, que acabo de caer, en 1982 cuando publica Niebla en el puente de Torbiac, que es la primera incursión de tardí en estas adaptaciones. Entonces, estas de alguna forma, pues están hechas a la limón. Primero, porque parten de la novela, y segundo, porque hay, no sé si hay el guión del propio Ballet, o lo hace tardí. No lo sé, pero me es igual. Estas cuatro son las novelas, y los cómics que hay de colaboración. Pero, aparte de esas portadas, las que ya aludí antes, hay más todavía. Porque tardí, ignoro por qué razón, decidió no, bueno, o se cansó, no quiso hacer más, tal, bueno. La cuestión es que las versiones al cómic de las novelas de Leo Mález estaban funcionando muy bien, y entonces cogieron a otro dibujante, Moinot, y retomó el personaje de tardí, los personajes de tardí, y adaptó otra serie de novelas. Aquí tenemos La noche de Saint-Germain-des-Prés, que esto es, bueno, pues aquí hay esta chica, que, o sea, los dibujos son prácticamente, son en color, el álbum es en color, pero son prácticamente siguiendo a tardí. Entonces aquí hay un bohemio, un individuo noble, con mucho dinero, que es este señor anciano del pelo blanco, que invita a una serie de gente que va organizando fiestas y saladas de este tipo, para la gente, para los poetas, para los dramaturgos, para los actores, y tal, igual. Y hay un caso policíaco en el que no vamos a entrar, pero hay, bueno, y un amante. Pero esta es la única que está traducida al español, esta novela gráfica, pero Moinot ya ha hecho, aparte de las cuatro que conocemos de tardí, y esta ha hecho otras ocho adaptaciones de novelas de Néstor Bulma, de Noé Malet, al cómic. De suerte que van por el número 13. Esta es de 2004, es la versión en francés, y van por el 13. O sea que, no sé si ha parado, o si sigue, o si no. Y para concluir, hay una cosa que a mí me parece muy interesante, muy bonita, que es el regreso de tardí al personaje. O sea, con independencia de lo que ha hecho Moinot, que ya digo que la única traducida es esta que hemos visto, tardí, pues, aparte, fuera de serie, como se quiera llamar, hace una resaca de cuidado. Una resaca de cuidado que pone, Leo Malet, ya es tardí, pero no, Leo Malet no hace más aquí que el personaje. O sea, aquí Leo Malet, este es de 2007, si no recuerdo mal, mayo 2007, 2007, el francés probablemente sea 2006, en cualquier caso es un homenaje de tardí a Leo Malet. ¿En qué consiste? Pues en retomar el personaje del novelista y hacer una trama donde, en color también y con viñetas bastante más grandes que las anteriores, aquí tenemos las dos primeras, que es el título Una resaca de cuidado. Aquí vemos a Néstor Burma, pues bueno, y que está en un bar lleno de esqueletos que le atiende un payaso. En definitiva, pues Néstor Burma, mira, mira, a doble página, ha visto, me ha gustado mucho, yo no, esto lo conocí bastante, este es Llobet, el periodista, hablando con él por teléfono, el periodista al que le iba a dar el Pulitzer a seguirle los casos y no había ni uno. Aquí aparece la secretaria que está durmiendo con él, Helen, pero que no ha hecho nada, sencillamente es que él iba tan borracho que no pudo, que no pudo irse solo a casa y se plantó aquí en casa de esta. ¿Y qué ocurre? Pues que bueno, aquí hay algún recuerdo, aquí tenemos a la gitana, de Niebla en el puente de Tolbiac, y claro, al verla en Coloya es otra cosa, la cuestión que él recuerda, él no recuerda nada porque iba muy borracho, él recuerda que va por una serie de calles, llega, más o menos se acuerda del sitio y llega a un bar y en ese bar se encuentra a tres tíos que están allí tomando copas y haciendo bromas y diciendo cosas que uno lleva un atacador de pipa, él siempre fuma en pipa, siempre Néstor Burma y también hay un señor que está dentro, hay la camarera y después hay un señor que está como en un sitio que vende el tabaco que va vestido de payaso, aquí los tenemos, el hombre del atacador, la camarera y el payaso que vende la pipa, que vende el tabaco, esto es lo que él recuerda pero claro, él tiene delirio y se queda dormido en la mesa y cuando despierta se va a su casa y al otro día aparece un muerto y aparece entre lo que llevaba el muerto en el bolsillo un atacador de pipa con las huellas del propio Burma. Claro, él empieza a relacionar y dice, bueno, pero el señor este que estaba con un atacador allí y me han visto aquí y yo me quedo dormido, que lo despiertan porque tienen que cerrar y entonces van desemrollando el caso con una serie de elementos y le encuentras pues, ¿qué es aquel payaso? Es un delirio, es de verdad, ¿qué es lo que ha pasado? Y es la resaca de cuidado. Entonces, lo que va averiguando también con el policía amigo suyo, con siempre los mismos, los mismos personajes recurrentes, hay una clave que es un, una cisterna, un bidón cisterna muy grande de fuel que hay una serie de referencias, allí dentro aparece un cadáver, etc. Y aquí tenemos a esta chica del ojo que decía, aquí disparándonos vamos a decir, aquí y aquí está otra vez, en fin, es un caso que lo han querido involucrar a él y desde su borrachera pues no sabía muy bien qué había pasado, ni sabía cómo reaccionar, ni sabía nada de nada, pero se va resolviendo todo gracias a sus labores detectivescas. Este es un homenaje de Tardí porque juega mucho con las imágenes no surrealistas, no del subconsciente, pero sí onírica, no, tampoco, es que tampoco es onírica, sino del delirio del alcohol, o sea, porque el personaje de Burma aquí va mezclando como los sueños sucede en las novelas otras que hemos visto, en las novelas adaptadas al cómic y en las novelas literarias también, Burma tiene sueños que no se coinciden con la realidad, pero que algún indicio apuntan de conexión a la realidad. En este caso, la distorsión la produce el alcohol. Ha cogido una borrachera tremenda, no recuerda nada, entonces se mezclan las cuestiones que han sucedido en la realidad con las que él ha distorsionado en su cabeza como producto de la ingestión del alcohol. Pero, a fin de cuentas, tienen una conexión. Todo tiene su porqué. No es nada gratuito ni nada del todo pues diseñable. A mí me parece que es un juego muy inteligente. Esto es una resaca de cuidado, es una novela, hombre, una novela gráfica distinta, un poco más breve que las anteriores, bastante más breves, pero bueno, es como si fuera un relato, yo no lo sé, es una cosa pero que está muy bien, está muy bien. Yo no sé, quizás, a lo mejor le estoy diciendo que lo ha inventado él porque aquí dice una resaca de cuidado, guión y dibujos tardí con los personajes de Leo Malet. Aquí lo pone, en esta leyenda roja que hay aquí. Por lo tanto, deduzco que esto Leo Malet no lo escribió pero de luego el espíritu es el mismo, los personajes perfectamente respetados, van apareciendo siguiendo sus mismas improntas que conocemos de las novelas anteriores y por lo tanto es un homenaje maravilloso y digno colofón para cerrar este vídeo. Son unos casos detectivesco apasionantes, a mí me parecen muy interesantes, sórdidos, todos son muy sórdidos, juega con los distintos estratos de la sociedad francesa del momento, desde la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, como dije, pero bueno, y los personajes están perfectamente caracterizados, con estos dibujos de Tardí tan característicos, tan peculiares, que son muy parecidos unos a otros pero que son perfectamente distinguibles, no hay ninguno que se pueda confundir con ningún otro, o sea, es que esa es una de las gracias de Tardí, que es que él dibuja de una manera muy peculiar, y bueno, de Tardí, que no lo he dicho antes pero recuerdo, porque vendrá más, aquí ya comentamos en el canal su obra Adel Blancsec, que lo comentamos cuando salió la edición en integral y pues poco más adelante, cuando pase el tiempo, pues volveremos a hablar de obras de él porque a mí me parece un autor muy interesante. En cualquier caso, hoy hemos querido hablar de Néstor Bruma y eso es lo que hemos hecho, si conocen los cómics, pues incluso las novelas, pues espero que te las haya traído a la memoria, que te las haya refrescar la memoria, si no los conoces, invitarte a conocerlos porque de luego, sí, en este caso, sí haría una observación, primero conocería la novela, la historia, la aventura del integral antes de meterme en una resaca de cuidado. Esta, La noche de Sánchez Mendes Press, pues bueno, sí, claro, interesante, pero en cierta manera rompe con la poética de estas cuatro en sí mismas que concluye con el colofón de una resaca de cuidado. Porque esta sí sigue en una misma línea que en la otra de alguna forma, pues al ser otro dibujante, que tiene, incluso imitando a Tardís, tiene otras características, es una copia, es un... seguir el modelo del anterior, pero a su vez también es distinto. Moinot, pues introduce también sus propios rasgos, en cambio, si uno lee las cuatro novelas adaptadas por Tardís o con Tardís y después lee una resaca de cuidado, pues enriquece el conjunto y bueno, pues a mí me parece muy divertido y muy interesante. Nada más, si el vídeo te ha parecido bien, le puedes dar al me gusta, si te interesan los temas que vamos tocando en el canal, te puedes suscribir, si conoces a gente que le pueda interesar estas temáticas, pues le puedes decir que existimos y a lo mejor también se suscribe y nosotros pues muy contentos. Nos vemos en otro vídeo. Un saludo.